Muy buenas tardes a todos, un gusto poder compartir con ustedes este ratito para que podamos conversar sobre los planes de medios en campañas digitales. Esto es una materia que me apasiona muchísimo, que afortunadamente forma parte del contenido del Diplomado de Transformación Digital de la Universidad y que bueno, queremos darle esta pequeña píldora informativa para que se puedan interesar y puedan participar en este Diplomado donde vamos a poder abordar un poco más el contenido a mayor profundidad. Poder hablar del plan de medios de campañas digitales no está exento de ciertos temas importantes, pero antes de eso quiero presentarme. Yo soy Miguel Jaspe, tengo 36 años, estoy casado, tengo dos perritos que son como hijos y tengo aproximadamente entre 14 y 15 años de experiencia en el área de la comunicación y el marketing. Y la idea es que bueno, podamos hoy ver un lado diferente de este mundo digital. Como les comentaba, el tema de las campañas digitales no está aislado de lo que es la comunicación en sí. Entonces debemos como tratar de englobar realmente cómo armar un plan de marketing en campañas digitales desde el inicio. ¿Qué es la comunicación? Debemos tener en consideración que la comunicación es algo intrínseco del ser humano que ha participado y está en nosotros desde la época de las cavernas y su proceso evolutivo ha ido moldeando la forma en la que el hombre se hace hombre en el mundo. El proceso de evolución de la comunicación ha sido medianamente, según para mis gustos, un poco lenta. Nosotros podemos comenzar a ver en la época de las cavernas algunas novedades incipientes con jeroglíficos o con pictografías en piedra que hacen que el hombre decida comunicarse, decida emitir un mensaje para que otros lo observen. Y eso simplemente se gestiona a partir de un pequeño ciclo que es alguien que es un emisor, genera un mensaje, ese mensaje lo recibe alguien que es un receptor y logra descifrar esa información. Ese proceso se mantuvo durante siglos, durante siglos. Varió un poco, bueno, con la llegada de quizás la llegada de los jeroglíficos o de la escritura. O sea, se hizo un poco más masiva con Gutenberg y la invención de la imprenta. Pero realmente, digamos que los medios que se fueron formando, los medios de comunicación que se fueron creando, estaban como destinados a ese tipo de canal de comunicación. Yo soy el emisor, tengo un mensaje, lo emito y el receptor simplemente de manera pasiva lo recibe. Con las redes sociales, con la tecnología, con la llegada realmente del internet, ese modelo se rompió. Y estamos hablando de un paradigma que tenía siglos, siglos de la misma manera. Y en los últimos 30 años, el paradigma explotó y se cambió de una forma totalmente radical. Hoy día, nosotros estamos hablando de un modelo en el cual las personas no son simplemente entes pasivos que reciben información, sino que tengo la posibilidad, yo como emisor, de dar un me gusta, dar un comentario, participar, dar mi opinión, compartir, dejarte de seguir porque ya no me interesa. Y no solo hacerlo por un solo canal, sino hacerlo por múltiples canales. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook, Instagram, Whatsapp? Al mismo tiempo que están revisando sus redes sociales, tienen el televisor prendido, tienen la radio, o quizás están recibiendo correos electrónicos en su computadora. Nos hemos convertido en entes omnicanales que nos permiten que este feedback, que antes era simplemente emisor y receptor, se transforme en un círculo impresionante de comunicación que todos los días se está reinventando, que todos los días funciona de una manera diferente y que hoy día no podemos dar por cerrado porque estamos en constante evolución, pero que nos desafían a nosotros como profesionales a tratar de comprender qué está pasando para poder comunicarnos de mejor manera con el público. Teniendo esto en consideración que les comento de la comunicación, en el mundo del marketing como tal, hay un concepto que a mí me parece clave para el tema de las redes sociales y es el concepto storytelling. El storytelling no es más que la posibilidad de contar una historia, contar un hecho que sea atractivo para el público. El storytelling es una herramienta que ha permitido a los profesionales del marketing el poder hacer llegar información a sus clientes, a su público objetivo de una manera mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque a través de la historia podemos nosotros hacer ese insight o generar ese insight de nuestro público a través de algo sumamente sencillo, la narración. El poder hacer que la persona se enamore, se sienta atraída, se sienta consentida o se sienta involucrada en lo que está pasando. Y eso sucede única y exclusivamente cuando surge algo mágico que es el mensaje adecuado para la persona adecuada. Entonces es muy importante que este storytelling pueda estar ubicado y pueda estar desarrollado en función a ciertos conceptos básicos. Uno, que el storytelling o la historia que yo estoy contando pues sea destinada única y exclusivamente para un público específico. El público o la persona que efectivamente está con asociación a mi marca. Que pueda identificar un insight. Que yo, el mensaje que esté dando gatille una acción en la persona que me está viendo. Que gatille su intención de compra. Que gatille su intención de darle me gusta. Que gatille su intención de compartir el mensaje. Generar una narración. Identificar espacios. Identificar momentos, comunidades. Identificar redes sociales específicas. Comunicar, viralizar e interactuar. Esto motivado a que efectivamente con la omnicanalidad que generan las redes sociales nuestros contenidos deben estar diseñados para generar esa interacción con el público. Generar que las personas hablen, comenten, comparten. Cosa totalmente diferente a épocas anteriores donde tú veías un anuncio en la televisión y simplemente de manera pasiva te quedabas allí calladito esperando y consumiendo la información. O a través del periódico. No, en este caso no. El contenido que ustedes están haciendo, la narración que ustedes están haciendo, la historia que ustedes están contando debe mover al público a que realmente sienta la necesidad de comprarte, compartirte, darle me gusta, guardar tu publicación. Hay algunos ejemplos que yo les puedo mostrar de estos storytelling, pero escogí uno en específico que personalmente a mí me encanta para darlo como ejemplo y es un video que realizaron para una campaña en redes sociales especialmente en YouTube de una marca llamada Nike y quiero mostrarles el video y luego un poco contextualizar el cómo se forma este storytelling en este video. se los voy a colocar. You're so far away You're so far away Ain't got too much pride Want you back by my side Well baby I want that too Baby I would run, run to First time you talked to me I knew we were meant to be When we finally embrace Baby I can't keep this pace I love you there I said it I think I'm gonna need a medic Kill the hall with flower petals Why does my mouth taste like metal Baby I might die without you Baby I might die I would run to you I am not as strong as you I would run to you I am you Love is a speeding comet I made a pull of my own vomit Love is a perfect vision This is such a bad decision Love makes everything serene Give me all your morphine Baby I know we said We'd run across the country To be together But I thought we were Being symbolic Why can't we fly And eat somewhere in the middle Like Kansas City It's the pairs of the planes Baby I love you so much That I would run to you You would run to me You would run to me Baby I love you so much That I would run to you I would run to you Fíjense que, bueno Tratar de contar una historia Conlleva muchas otras cosas Que simplemente una simple publicación Aquí hay muchísimas cosas Que nosotros podemos analizar El storytelling es, como les decía Contar, narrar algo Que gatillo en Insight Si nosotros realmente analizamos Lo que está pasando en el video Hay muchísimos puntos a describir Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta Pero la marca efectivamente es Nike La marca solo se ve formalmente Con su logo y su nombre al final del video Pero tenemos dos minutos de narración En lo cual realmente la marca No es lo que importa Sino es la historia El hecho de que la historia Sea lo importante No significa que la marca No esté presente Y allí es donde están Las pequeñas sutilezas Que son muy importantes De estar atentos, ¿no? Por ejemplo No sé si se dieron cuenta Pero la chica Está vestida totalmente de Nike Las imágenes donde sale la chica Son luminosas Son alegres Son frescas La niña nunca suda Está perfecta Impoluta durante todo el video En contraposición del chico Que está sufriendo Por nunca haber hecho ejercicio Lamentablemente para la marca Bueno, o positivamente Está vestido de la competencia de Nike Las imágenes son oscuras Tiene un ámbito así como de decadencia Como de sufrimiento Y cuando se juntan Al final Realmente lo importante En este caso es el amor Y que lo lograste El mensaje es Logré cruzar el país completo Para ver a mi amor Vestido de Nike Entonces fíjense Cómo la estructuración La estructuración del mensaje De la narrativa Te lleva a que Sin necesidad de que tú veas la marca Durante los dos minutos de video El mensaje está implícito Y es allí donde los equipos de marketing Tienen que trabajar Este En este ejemplo veíamos un video de dos minutos Que fue destinado para YouTube Pero esta ejemplificación Puede extrapolarse A cualquier tipo de publicación A una foto A una historia A un post A un video corto de 60 segundos A un TikTok A lo que sea A cualquier tipo de publicación Que nosotros queramos hacer Para promocionar nuestra marca O nuestro producto O nuestro servicio Lo importante es que Esté lo suficientemente pensada Para que la narrativa Realmente sea La indicada Para nuestro público objetivo Y para vender nuestro producto Ahora bien Como les digo Esta Este storytelling Esta narración Debe estar destinada a alguien ¿No? Y Yo no soy de las personas Que le guste Clasificar a la gente Pero lamentablemente En el entorno de marketing Las clasificaciones sirven Para poder identificar Grupos de personas Que tienen ciertas cualidades Características O especificaciones Que me permiten segmentarlas Y agruparlas Y en función a eso Ofrecer cosas Destinadas a ese grupo de personas Entonces hay una clasificación Muy conocida por todos Que son la clasificación De las generaciones Esta definición de generación No es más que Agrupar a las personas Con puntos de coincidencia En este análisis Estos grupos de coincidencia Tienden a estar enfocados En ciertos periodos de tiempo En los cuales Las personas Tienen O no Más o mayor Cercanía con la tecnología Y eso forma su carácter Y forma su forma de ver el mundo Entonces tenemos ciertas Generaciones básicas Que está por ejemplo La generación Z Que son aquellos Que son 100% nativos digitales Son los que nacieron Entre el 2001 Y el 2010 Y estos niños nacieron Con un iPhone en la mano Ellos nacieron ya Con 5G en el cerebro Y que su Su forma de ver el mundo Es totalmente digital Ellos son muy bien conocidos Como los Centennial Y este grupo de personas Pues tiene ciertas características Que las vamos a ir viendo Y las vamos a ir descubriendo En función al resto Está la generación Y Que son los nacidos Entre el 80 y el 2000 Estos son los llamados Millennium Estos también tienen Una alta conectividad La diferencia de ellos Con el Con el Con el Centennial Es que ellos Vivieron un proceso De evolución comunicativa Ellos son los típicos chicos Que empezaron En su colegio Viendo o buscando Información en la biblioteca Y terminaron graduándose En la universidad Con Wikipedia Entonces Vivieron un proceso De transformación Pero sin embargo El proceso de adaptación Fue relativamente jóvenes Y hoy día Se consideran 100% Nativos digitales Tenemos la generación X Que son los nacidos Entre el 65 Y el 79 A esto se les llama Inmigrantes digitales ¿Por qué? Porque ellos en su juventud No contaban Con la misma tecnología Que hoy día tenemos Ellos venían De una juventud En la cual Los medios de comunicación Por decirlo de alguna manera Eran analógicos Y en su adultez Vivieron El cambio De tecnología Entonces Estamos viendo Personas que a partir De sus 20 30 años O un poco más Empezaron A utilizar Temas como La computadora Como el teléfono Como el internet Entonces No significa Que ellos No sepan Utilizarlas Porque sería Un concepto Totalmente errado Pero Son personas Que tuvieron Que adaptarse A la tecnología No nacieron Con ella Por otro lado Tenemos los Baby boomers Que son los nacidos Entre 1946 Y el 64 Ellos Son conocidos Como Los hijos De la segunda guerra mundial Del boom De la comunicación Analógica Ellos Realmente Vivieron La modificación O el cambio De paradigma Tecnológico De manera Un poco tardía Sin embargo Hay Personas En estas edades Que son Mucho Más conectados Que los mismos Inmigrantes Digitales O los mismos Millennial Hay casos Específicos Pero La forma De comunicarnos Con ellos Es un poco Más analógica Y por último Está la generación Silenciosa Que son Los que Están entre 1920 Y 1940 Se les llama Silenciosa No porque no tengan Participación en internet Sino porque es muy baja Y tienden A vivir en el mundo Un poco más analógico O sea Son personas que Probablemente tengan Teléfono O redes sociales Pero para Acciones como Muy puntuales Ahora bien Teniendo en consideración Que efectivamente Existen Generaciones Con características Específicas Es muy importante Que nosotros Nos podamos agarrar De esto Para aplicar Acciones de marketing Que efectivamente Tengan éxito Con estas generaciones Cuando nosotros Queremos promocionar Algo por internet Queremos hacer una campaña En medios digitales Lo más importante Aparte del mensaje Es que nosotros Destinemos El mensaje A un público objetivo Y Teniendo Teniendo claridad De cuál es Mi público objetivo Yo voy a poder Tener La claridad De cuáles Son los métodos De la campaña Que debo utilizar Cuáles son Las mejores estrategias Cuáles son Los medios Cuáles son Las redes sociales Que debo utilizar Cuál es la forma En la que debo Generar mi mensaje Entonces Teniendo eso En consideración Me voy a permitir Dar algunos Como ejemplos En función A cada una De las generaciones De cuáles son Los que típicamente Tienden a tener Mayor éxito Como acciones De marketing En este tipo De segmentaciones Por ejemplo La generación Z Que son Los centenial Son redes sociales A muerte Para ellos El contenido Debe ser Omnicanal Debe tener La posibilidad De generar Feedback Y el mensaje Normalmente Debe estar Segmentado O mostrado En función De que Él pueda ver El contenido En diferentes Plataformas En diferentes Dispositivos Y poder Sentir La capacidad De decir Quiero Tener acceso A tu información O no Entonces A esto voy A que En las redes sociales Por ejemplo Si no me gusta Te dejo de seguir Y se acabó Mi relación contigo Entonces Es muy importante Que nosotros Podamos Generar Campañas O acciones De marketing Destinadas A tener Esa relación De comunicación Y continuidad Con ellos A través De las redes sociales Hay otra cosa Que es muy importante Para los centenial Y es que Para los centenial Es muy importante La experiencia Entonces Y no solo A nivel digital Sino también A nivel físico Entonces Las marcas Deben estar Orientadas A poder Ofrecer Una experiencia De servicio Y de atención Al centenial Para enamorarlo Entonces Funcionan mucho Las estrategias De marketing En las cuales Por ejemplo Hay cosas como El ejemplo De Sara Que tiene Tiendas específicas Donde tú Vas Te pruebas La ropa Pero no te la llevas Tú te pruebas La ropa La pides Por una aplicación Y te llega A tu casa O cosas como Strong Strongboard Que es una tienda Estadounidense Que te permite Entrar Ir a la tienda Tener una experiencia Hablar con un experto Que te diga Cuál es la mejor Forma de vestirte Cuál es la mejor Marca que te puede servir Cuál es el tipo De ropa que te sirve Y en función a eso Venderte un producto Tienes una asesoría Extra Entonces Ese tipo de experiencias Son las que atraen Al centenial Para que genere Un proceso De insight O de compra Otra de De las generaciones Como es el caso De la millennial En este caso La generación Y Ellos viven En función De la personalización Y la experiencia Por ejemplo Si yo voy a generar Una campaña De email marketing Para los millennials Yo no le puedo Enviar a un millennial Un correo electrónico Que no esté Destinado a él O sea Que no tenga su nombre Y su apellido No le puedo O no va a tener El mismo efecto Que yo mande Una campaña De marketing De un producto Que él no haya buscado O que no forme Parte de sus intereses O que no forme Parte De su proceso De búsqueda Entonces Es muy importante Para esta generación Sentirse Escuchada Valorada E identificada Y Le da también Mucho peso Al uso De De la Al uso De la tecnología Dentro de la experiencia De servicio Entonces Vemos cosas Que dentro De los millennials Es como muy rico El poder entrar A una tienda Por ejemplo Como Ikea O como Casa Idea Y entrar Con tu aplicación E ir buscando Dentro de los Dentro de la misma tienda Cupones de 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 descuento O que puedas ir viendo Las especificaciones técnicas De los productos Que estás viendo Físico Dentro de tu Plataforma digital O Cosas como Que por ejemplo Utilices el marketing Digital Para que Para que con la Geolocalización Cuando pases cerca De una tienda Te den un descuento Para atraer Tu 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 Posición de compra O cosas como Eh Que puedas ir a un lugar Y Y Y te puedas Probar la ropa Sin necesidad De ponerte Al encima Sino con una aplicación O sea Esa Eh Relación Entre tienda Física y digital Para el caso De los De los Millennial Es Fundamental La generación X Ellos no están Tan pendientes De la personalización Pero Hay cosas Que si son Importantes Por ejemplo Ellos Eh El tono Y el mensaje Son mucho más Importantes Eh Campañas Que están destinadas Por ejemplo A rememorar Rememorar Cosas como La nostalgia La familia Los logros Son cosas que tienen Mayor éxito ¿Por qué? Porque al Ellos tener más Experiencia de vida Eh De tener más familia De tener más historia Pues se sienten más Identificados Hay cosas como Por ejemplo Eh Las campañas Hacia Hacia La generación X Debe estar gestionada En función A los argumentos A que Ellos son Consumidores racionales Y saben Lo que quieren Entonces Eh Digamos que Las campañas Deben estar en función A hacerlos A ellos pensar En que efectivamente Se sienten atraídos O cosas como Por ejemplo Los descuentos Eh No Hay generaciones Que están más pendientes Del precio Pero en el caso De ellos Es muy importante El sentir Que lo que ellos Están teniendo Tiene un valor agregado Y si ese valor Es económico Pues muchísimo mejor Tenemos a los Baby boomer Que ellos En este caso No están tan pendientes De la personalización No están tan pendientes De la digitalización Pero si están Si están Interesados en cosas Como por ejemplo Eh Los precios Eh La comunicación Con ellos Debe ser Destinada A que sea Por canales Específicos Eh Porque por ejemplo Las redes sociales En su mayoría Según estudios Para los baby boomer Son Por ejemplo El facebook Son De uso familiar El correo electrónico Es más de comunicación Eh Pocos utilizan Pinterest El twitter Es más Informativo Que de opinión Entonces Eh La ex La escogencia Del canal de comunicación Es muy importante Otra cosa Relativamente O O muy interesante Para los baby boomer Es que En el caso De las campañas O las acciones A utilizar Deben tener Mensajes claros Cortos Y concisos Porque Para ellos Eh Debe ser muy claro Y deben verlo De De manera inmediata De otra forma Eh Simplemente Lo consideran Como spam Entonces Eso Nos hace pensar En que En que Eh La escogencia De una red social Y la escogencia De una forma De publicación No es tema fácil ¿Por qué? Porque alrededor De ese tema Hay muchas cosas Que considerar No es simplemente Decir Ay Voy a abrir Un facebook O voy a abrir Abrir un instagram Y con eso Tengo la La Tengo Tengo la El éxito Garantizado No Hay que Estructurar Un plan Que me permita Conocer A mi público Objetivo Y que en función A eso Eh Me puedes Me pueda permitir Como empresa Dar la mejor Versión de mí Entonces Debo Tener en consideración Cosas como Debo estudiar La red social Si es efectiva En mi público Objetivo No Los horarios En los que Lo usan Los tipos De publicaciones Que tienen Mayor efecto Que publicidades Pagas Tienen mayor Éxito O no Eh Cuáles son los Contenidos Que él ve Etcétera Etcétera Conocer al Bayer Persona Eh Yo debo Identificar Ponerle nombre Decir Ya ¿Quién es la persona Que me compra? Ponerle nombre Y apellido Decir Ah La persona Que me compra Se llama Miguel Haspi Tiene 35 años Es vegetariano Vive en las condes Tiene dos perros Eh No le gusta Hacer ejercicio Eh Le gusta Leer Y en función A eso Realizar Actividades De marketing Destinadas Única Y exclusivamente Para él Porque entre Más detallado Yo tenga Mi Bayer Persona Y más específica Haga mis acciones De marketing Más éxito Voy a tener Analizar La competencia No para copiar Lo que ellos Están haciendo Sino que es Importante Que yo pueda Determinar Los casos De éxito Y de no éxito Es decir Que le salió Bien Y que le salió Mal Y en función A eso Tomar Eh Tomar Ejemplos Que me permitan Determinar Cuál es el mejor Camino a seguir Acá Eh Se ha demostrado Mil veces Que Eh Eh Cada uno Hace en sus Redes sociales Eh El camino Eh De manera Individual Pero es Es Muy 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 Importante No darnos O no tropezar Con la Con la misma Piedra mil veces Si alguien ya lo hizo Debemos aprovechar Esa experiencia Y esa Capacidad de resiliencia Que tiene otra persona Para aprovecharla En mi favor Porque los tiempos En redes sociales Son muy cortos Entonces no tenemos Tanto tiempo Como para decir Ay Voy a hacer una campaña De un año No Acá Funciona Eh En los primeros dos días O no funciona Y por último Pensar en la logística Y la logística No es simplemente El que si tengo La posibilidad De mandar mi producto De Arica Punta Arena No es solo eso Es pensar En la logística De la red social Puedo publicar En los horarios En los que En los que se maneja La red social Puedo mantener el ritmo Puedo generar Generar contenido De calidad Puedo brindar Eh Un valor agregado Dentro de la red social Porque abrir una red social Por abrirla No tiene sentido ¿No? La idea Es que nosotros Podamos realmente Establecer un parámetro Eh De De calidad Que nos permita Seguir un ritmo Y Y Y darle a nuestros Consumidores Realmente lo que ellos Esperan Dentro del contenido De las redes sociales Ahora bien Esto no es soplar Y hacer botella Eh Yo no sé si ustedes Vieron por ejemplo La La serie de Netflix Emily en París Que la galla toma una fotografía Y se hace viral Y se hace famosa Y Y todo es hermoso O sea Ese caso No existe Realmente El éxito De las redes sociales Es Poder Hacer un análisis Correcto Y Estructurar Un plan de trabajo Que te permita Medir y saber Que lo estás haciendo Bien o no Entonces Dentro del mundo Del marketing Es muy importante Que nosotros Como empresa O como producto O como Ente individual Podamos establecer Parámetros Que nos permitan Tener un plan de acción Y en este caso Se llama Un plan de social media Es Una estructura Que me va a permitir Saber Qué hacer Cómo hacer O para dónde ir Yo Lamentablemente Soy muy cuadrado Eh Y como Como Millennial Que vivió Un proceso De transformación Digital Me gustan las cosas Impresas Me gustan las cosas Como cuadradita Donde yo hago Mi documento En Word Agarro O en Excel Y voy especificando Cada uno de los puntos Los puntos A desarrollar En este documento Eh Pueden llegar a ser Muchísimos Pero yo los resumo En estos que les estoy Mostrando acá Realmente A mí me gusta Darle este orden Porque me va a permitir Eh Estructurar las ideas Que yo tengo en la cabeza Este documento Es variable Es un documento vivo No necesariamente Lo que yo escriba aquí Está escrito en piedra Pero sí es muy importante Que nos demos el tiempo De organizarnos Eh Para poder establecer Una estrategia correcta En redes sociales A mí me gusta Este documento Verlo por puntos Lo primero Es establecer Un modelo de negocio Determinar Quienes son mis objetivos Quien soy Que ofrezco Cuáles son mis beneficios Eh Cuáles son mis características Y en función a eso Establecer metas Y decir Bueno Si mi producto Es para vender Entonces O quiero generar Recordación de marca Eh Mi meta es Lograr Eh 100 seguidores Eh Semanales O lograr 30 me gustas O lograr Eh Eh Lograr el engagement Subir el engagement 2% al mes Teniendo claro El objetivo de negocio Voy a poder establecer metas Voy a poder decir Cuáles son Mis debilidades Mis amenazas Mis fortalezas Y mis oportunidades Poder determinar Cuáles Cuáles son Aquellos puntos Que me diferencian De la competencia Cuáles son aquellos puntos En los que efectivamente Yo puedo lucirme Como producto Y sacarle el mayor beneficio Entonces fíjense A veces no Nosotros no nos sentamos A pensar en eso Pero es muy importante Que nosotros tengamos La claridad De cuáles son Nuestras fortalezas Y debilidades Para en función a eso Poder atacar Y hacer acciones Que me permitan Eh Atacar los problemas Otra cosa importante Es la auditoría De social media Poder analizar No solo Mi auditoría interna De saber cuántos seguidores Tengo antes de generar Una campaña O cuántos seguidores O cuáles son mis KPIs O mi engagement Sino también conocer El de mi competencia Y poder determinar Eh En función a las campañas Que ellos han lanzado Cómo les ha ido Para determinar Si realmente puedo Eh Extraer de allí Algún KPIs Que me pueda servir Como referencia Y Y Tomarlo como Comparación Y determinar Si efectivamente Lo que yo estoy haciendo Está rindiendo Frutos positivos O negativos El Bayer Personas Sí o sí Señores Es la base fundamental De las redes sociales Yo necesito conocer Quién es la persona Que le da me gusta A mi contenido Debo conocer La persona que me compra Debo conocer La persona que comparte Mi contenido En función a eso Destinar mis campañas A esa persona No a los demás Si yo hago Contenido genérico No voy a obtener Los resultados esperados Entonces Es muy importante Que yo ese Bayer Personas Como les decía antes Le ponga nombre Le ponga características Que lo defina Que le dé Forma Y en función a eso Darle el contenido Que esa persona Necesita Tener recursos Los recursos A veces No son solo Los recursos económicos Para decir Bueno voy a tener 1500 dólares Para pagar Una campaña En Facebook O en Instagram O necesito 500 dólares Para subir un video En YouTube No El recurso Va mucho más allá De eso No es solo Lo que me cuesta Una campaña Publicitaria Es todo Es todo Lo que está Alrededor De lo que yo necesito Antes de Generar un contenido Cuánto me cobro Un community manager Un diseñador Una fotografía Quién me puede hacer Impresiones O la modelo O etcétera Es todo lo que yo necesito Para generar el contenido Es muy importante Que yo pueda tener Los recursos Para poder determinar El alcance Y el tamaño De mi campaña Porque en función A eso Voy a poder determinar Cuánto contenido Puedo generar Cuáles van a ser Mis calendarios Editoriales Cuál va a ser La periodicidad De mi plan De contenidos Etcétera Tener una estrategia Y una táctica De contenido Yo debo Analizar mi Bayer Persona Saber cuándo Se conecta Saber Cuándo está presente Cuáles son los horarios Específicos Y en función a eso Establecer Horarios específicos De publicación Que me permitan Tener la mayor visibilidad De mi público objetivo Posible Tener un plan de promoción El poder establecer Campañas En redes sociales Pagas Que me permitan No solo llegar A mi público objetivo Sino también llegar A personas que no necesariamente Me sigan O estén conmigo En mi red social Tener un plan de medición Poder establecer KPIs Que me permitan Determinar Si la publicación Está teniendo éxito O no Si debo corregir Sobre la marcha Algo de De mi plan de contenido Si debo cambiar La estrategia O si efectivamente Debo seguir Como estoy Tener un calendario editorial Como les decía antes Y por último También tener un plan De crisis Si algo sale mal ¿Qué contexto? ¿Qué escribo? ¿Cuáles son los mensajes Que quiero dar? Entonces en función a esto Si se dan cuenta Para mí Esto es un documento Formal Que puede variar En el tiempo Pero me da la estructura A mí como empresa O como Community manager O como Persona que quiere Posicionar su marca De quién soy Para dónde voy Y qué quiero lograr Entonces Entonces Teniendo estos puntos En consideración El elaborar Una estrategia O una acción De marketing Va a tener Muchísimo más Éxito Que si simplemente Empiezo a colocar Contenido a lo loco Las estrategias De contenido Son muchísimas Y todo va a depender De lo que tú quieras hacer El contenido No es simplemente Una fotografía No es simplemente Un video O no es simplemente Un post Hay muchísima Información Que yo puedo utilizar Para enganchar A nivel digital A mi público Y eso está Desde La publicación De una foto La generación De un evento El enviado De un comunicado De prensa Una infografía Juegos Gadgets Informes Blogs Hay una infinidad Realmente a nivel digital Hay muchas cosas Que yo puedo hacer Lo más importante Es que La escogencia De El contenido Que yo vaya a hacer Esté relacionado A dos cosas La primera Que esté relacionado A mi público Objetivo Y que cumpla Sus necesidades En función a eso Si esas dos cosas Se cumplen El contenido Va a tener éxito Si no Va a ser Un archivo Más Del montón Del internet Que hoy día Existe ¿Ya? Dentro de las redes Sociales Hay muchas ¿Cómo decirlo? Hay muchas Variantes Que van a determinar El cómo se mueve Mi contenido Efectivamente Si ya yo tengo Un público No sé Yo tengo A cien personas Que me siguen En mi cuenta De Instagram Ya yo tengo Un público Ganado ¿Ya? Y a ese público Si yo hago Contenido Yo sé que Esas cien personas De las cien Por lo menos Setenta Me van a ver Pero El poder Generar Una viralidad No es solo Logrado A través De medios Propios Hay tres Grandes Bloques O pilares De De los cuales Podemos sustentarnos En la creación De contenidos El primero Y a veces El que se tiende A pensar Que es el más fácil Es el medio pagado Es yo agarrar Y decirle a Facebook Señor voy a hacer Una campaña Y quiero que esta Campaña Sea vista Por una segmentación En específico Y poder lograr Llegar a Personas Que no Que no me siguen Entonces yo puedo Lograr efectivamente Tener Pagando Puedo tener La posibilidad De que muchas personas Me vean Pero al mismo tiempo Tengo los medios Propios Y los medios Propios son aquellos Que efectivamente Ya me siguen Que yo no pagué Porque Porque Estuvieran conmigo Porque ya conocen Mi marca Porque no necesariamente Ya me siguen De la red social Sino que me siguen A través de la página web A través del móvil A través de una landing page Y los medios ganados Son todos aquellos Que por ejemplo Me hacen retweet O que me hacen Un compartir O que guardan Mi publicación O que publican Mi historia En un blog O que comparten Entonces La convergencia De estos tres Grandes pilares Es lo que hace La convivencia Sana O De la estrategia En redes sociales Entonces es muy importante Que nosotros Cuando establezcamos Cuál es nuestra estrategia Seguir Tengamos estos tres Grandes pilares Porque el contenido Que nosotros hagamos Debería estar Enfocado en esto En Por una parte Medios que efectivamente Tengo que pagar Para llegar a más Personas Contenido que No necesariamente Tiene que ser pago Pero que tiene que ir Generando movimiento Para ese público Que ya yo tengo ganado Y por último Generar contenido Que al final Permita ser Extrapolado O extendido Hacia otras redes sociales Otros medios O etcétera Entonces Es muy importante Que tengamos en consideración Esa convergencia Para estructurar Nuestra estrategia De redes sociales Otra cosa Importante Es que las estrategias Que nosotros Establezcamos Deben contar Con un plan De medición Cada red social Tiene sus propios KPIs Es muy difícil Agarrar y decir Voy a tener un KPIs Que me sirva Para todas las redes sociales Es mentira ¿Por qué? Porque cada red social Tiene características Diferentes Tiene alcances Diferentes Tiene formas De manejarse Diferentes Y es muy importante Que dependiendo De la red social Donde yo esté trabajando Puede identificar Cuáles son esos KPIs Que yo puedo medir Por ejemplo Si estoy trabajando En Twitter Entonces Puedo medir cosas Como el número de tweets Los followers Los nuevos followers Los que son un follower Los retweets El alcance De los ratios El engagement La tasa de interacción Y normalmente Lo que sucede Es que estos KPIs Genéricos Ya vienen Por defecto En las redes sociales O sea Si nosotros Tenemos un perfil De administrador En Facebook En Instagram O en Twitter Vamos a poder tener Estas métricas Que me van a permitir Hacer el seguimiento De mis publicaciones Entonces Es muy importante Que nosotros Dependiendo de la red social Que tengamos Podamos Estructurar Estos KPIs Decir Cuáles Efectivamente Los que me sirven O los que quiero medir Y en función a eso Poner una vara Y decir Señores Mi meta Es durante una semana Lograr 10 me gustas Si termina la semana Y tengo 10 me gustas Logré el cometido Si tengo 11 Me fue maravilloso Si tengo 9 Algo tengo que corregir Algo tengo que mejorar Y si tengo 2 Y mi meta era 10 Algo estoy haciendo mal Y tengo que corregir La marcha Entonces Estos KPIs Son la vela Que me va a permitir Ir encaminando El curso De mi estrategia De marketing Así que A esto Hay que ponerle Mucho ojo Hay algunos ejemplos De algunas estrategias De marketing Que me gustaría mostrarles Y en función a esto Ir Ir conversando En función a Si sienten que funciona O no funciona Y Ir viendo Cómo Cómo Estas campañas Tuvieron Implicancia Dentro De la venta Por ejemplo Del producto En este caso Les quiero mostrar Un video Que sacó iPhone Para el lanzamiento Del iPhone 12 Que se llama La pifia del iPhone Y ellos Hicieron Este video Para el lanzamiento Del teléfono Véanlo por favor De la pifia del iPhone De la pifia del iPhone De la pifia del iPhone Esta campaña Que sacó iPhone La sacó Porque iPhone siempre Ha sido muy criticado Por el costo De su teléfono Efectivamente Dentro de las gamas De teléfonos Tienden a ser Muy costosos Y una de las mayores Pifias que tenía iPhone Era que Bueno Su pantalla Se quebraba Se rayaba Y era un teléfono Muy caro Entonces ¿Qué es lo que hizo iPhone en este caso? Bueno Dijo Ok ¿Cuál es mi debilidad? Mi debilidad Es que El teléfono Se raya Pues entonces Voy a sacar Un teléfono Con pantalla De cerámica Que la cuestión Es indestructible Y que No se va a rayar Y le sacan Provecho a eso Entonces ¿Qué hizo este? O ¿Qué logró Esta campaña En iPhone? Aumentar Las ventas Del teléfono ¿Por qué? Porque La mayor desventaja Que en ese momento Se veía Era que el teléfono Era muy delicado Y con estos videos Se demostró lo contrario Le dio confianza Al cliente Y el cliente Terminó comprando El iPhone 12 A pesar de su costo Entonces fíjense Cómo El conocer El cliente Y no solo conocerlo Sino conocer también La escucha activa De lo que él piensa Y cómo sacarle provecho A eso Trae beneficio Otra de las campañas Interesantes Que 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 han surgido En el último año Es un desodorante Que se llama Lynx Que Buscó Convertir A su A sus seguidores A personas Común y silvestres En influencer Y cómo lo logró El gallo dijo Sabes que Yo tengo una campaña De lanzamiento Y Lo que quiero Es que Yo voy a Como empresa Te voy a dar Un póster ¿Verdad? Y con ese póster Toda aquella persona Que se tome una fotografía Con ese póster Y la publique Yo le voy a pagar Y en función a eso Miren lo que sucedió Que la Dépese Que V L ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se den el tiempo de tomarse una foto con tu marca y publicarla en un solo día? Entonces fíjense cómo es tan importante el poder establecer estrategias. ¿Cuál es el público objetivo de este desorante? Pues jóvenes muy activos en redes sociales están buscando al no influencer, al Pedro Pérez, a la María, a la Begoña están buscando a la persona cualquiera que genere su propio contenido. Entonces fíjense cómo esta estrategia parece revolucionaria pero logra efectos y logra efectos porque está destinada al público exacto. Ah, Pedro Pérez ¿Qué necesitas tú para publicar? Plata. Ah, dale, yo te la doy. Públicala. ¡Pum! Cuatro millones de personas haciendo exactamente lo mismo el primer día y haciendo un sold out en la campaña el día del lanzamiento. Hay otro ejemplo que me gustaría mostrarle que es una campaña que que en este caso es un poco más ¿cómo decirlo? Un poco más es diferente porque en este caso tiene que ver más con 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 el tema comunicacional. Les voy a poner un video que sacó Dorito el año pasado para el día del orgullo gay en todo el en todo el en todo el mundo y en este caso este video rompió ciertos paradigmas y vamos a colocarlo y luego vamos a observar o les voy a explicar el por qué y por qué tuvo tanto éxito. Hermano, como te extraño ¡Tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo de familia? ¿Cómo están? ¡Alberto! ¿Quién es él? Es Mario mi pareja. ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. ¡Qué milagro! ¡Qué milagroso! en este caso Dorito ay perdón en este caso Dorito se hizo viral con este video del día del orgullo por tocar temas álgidos o sea el tema todavía de la homosexualidad y el tema del orgullo es un tema complejo a nivel mundial pero toca temas en la cultura mexicana en el día de los muertos o sea conlleva temas muy delicados y lo tocó muy sutilmente y de una manera muy bien lograda y este video en un solo día logró una cantidad irrisoria de menciones y publicaciones apoyando la iniciativa de la marca entonces fíjense como rememorando un poco el inicio de la presentación lo que es el storytelling lo que es realmente tratar de hacer una narración no poner a tu marca como prioritaria sino contar una historia que llegue al corazón o llegue a las necesidades de tu público objetivo es lo que realmente va a generar el éxito de tu campaña entonces en función a esto chicos y como método de resumen las redes sociales es un lugar en el cual debemos atrevernos divertirnos y ser ustedes mismos como producto tratando de ser metodológicamente correcto de seguir los parámetros de medir la información de estructurar realmente planes bien pensados para que puedan tener el éxito que realmente ustedes quieran buscar así que con esto le doy muchísimas gracias por su participación esto forma parte de una pequeña píldora de el contenido de la materia o del módulo de social media plan del diplomado que nosotros dentro de la universidad la pontificia universidad católica de chile damos en el diplomado de marketing digital y transformación de negocio es una invitación para que esta conversación podamos extenderla y podamos abrir un poco más el temario sobre lo que es el social media plan sobre las estrategias de marketing digital espero poder abrirles o haberles introducido el bichito del gusto por la comunicación y el marketing digital y creo que a partir de ahora podemos empezar a contestar creo que sus preguntas ahí no sé cómo lo hacemos Dani si Miguel muchas gracias por tu presentación por el momento no ha llegado ninguna pregunta así que si alguno de los participantes tiene alguna duda es el momento de hacerla aquí Gonzalo dice tengo una pregunta comentario todo bien y controlado desde el mundo digital y el marketing mix entre paréntesis 4P redes y segmentación pero hay instancias que se escapan al control de la empresa tales como el transporte muchas veces tercerizado ¿cómo ves este tema? mira realmente el tema de la logística es un cacho que en todas las redes sociales sufrimos de ello pero por eso siempre es importante y lo ponía como un punto importante en el documento que hay que establecer y es el plan de crisis hay efectivamente cosas que se salen de tus manos y que tú no puedes controlar pero debes saber como empresa cómo actuar o sea si tú tienes un problema de logística tú tienes que responderle a la persona rápido y eficazmente y debes decirle señor disculpe las molestias estamos trabajando para usted le estamos haciendo seguimiento no hacerlo sentir solo o sea debemos adelantarnos a los problemas y poder reaccionar en función a cosas que nosotros como empresa queremos sanar entonces es muy importante que en ese caso tú puedas detallar no solo el tema logístico sino todos aquellos temas en los cuales tú sientas que puedas tener un inconveniente y adelantar la respuesta preparar la respuesta de forma que no te no te tome desprevenido y que puedas reaccionar con tiempo Ángela Bielefeld discúlpame si dije mal su apellido pregunta ¿cuál sería una red social idónea para una empresa B2B? si bien el buyer persona es la empresa los usuarios son el cliente final mira es una respuesta compleja ¿por qué? porque va a depender de lo que sea de lo que haga tu empresa y del objetivo que tú quieras lograr hay redes sociales para empresas o sea por ejemplo Linkedin es una red social específica para promocionar empresas para promocionar trabajo para promocionarte a través de esa vía ¿no? y tiene muchísimo éxito en entornos B2B pero tú tienes que conocer tu público objetivo si el B2B que tú estás haciendo por ejemplo del sector agrario no tiene mucho sentido que tú abras esta red social tienes que ver cuál es la red social que utiliza tu público y en función a eso establecer cuál va a ser el orden entonces yo creo que la invitación es a que quizás hagas un análisis de cuáles son quiénes son tus clientes cuáles son los medios que utilizan y cuál es el mensaje que tú quieres dar y en función a eso tratar de establecer un orden y establecer parámetros que te permitan decir cuál es la mejor opción pero inicialmente bueno no sé te diría LinkedIn te diría quizás en algunos casos Facebook pero YouTube pero creo que hay que hacer doble clic en ello para poder dar una respuesta certera perfecto por mientras el profesor está contestando las dudas le estoy compartiendo la página del diplomado en marketing digital y información de negocios si es que no la ven me escriben por el chat por favor sigue Rodrigo Olivares quien pregunta dice se habla mucho del buyer personal que entiendo que es la descripción del cliente objetivo ¿cómo se obtiene la información relevante para describirlo? Mira el buyer personal efectivamente es es el es la representación de ese público al al que tú quieres llegar la obtención de información pues va a depender de de quién es ese buyer persona a mí me gusta hacerme preguntas y determinar quién es la persona que me compra cómo se llama dónde vive qué edad tiene qué le gusta cuáles son sus hobbies a qué se dedica cuando yo empiezo a contestar esas esas preguntas voy dándole forma a una persona y cuando ya yo logro identificar a la persona que a mí me compra es Miguel Jaspe de 35 años que tiene dos perros que es vegetariano que no le gusta hacer ejercicio que vive en Santiago de Chile que es extranjero cuando empiezo a contestar esas esas preguntas eh logro identificar a la persona y voy a poder establecer campañas o estrategias de marketing destinadas a ese a esa persona en específico ¿cómo lo obtengo? Pucha tienes que primero preguntarte o identificar tu producto y en función a eso determinar quién te compra hay muchísimas empresas hoy día que se encargan de hacer ese análisis de marketing pero en el caso de que no tengas de que no tengas la capacidad económica de pagarle una empresa que te haga esa pega mi recomendación es ir de puerta en puerta señor usted me compró ¿quién es usted? déjeme conocerlo hacerle pregunta y ponerle cara a esa persona que está adquiriendo tu producto o servicio Jennifer Maguida pregunta si hay alguna sugerencia para realizar el calendario digital si es que existe alguna app o página web por ejemplo mira existen muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar ahora bien yo creo que también forma parte del análisis que hay que hacer al momento en el que tú estás haciendo tu calendario editorial porque va a depender de la red social que utilices del mensaje que quieras dar de tu público objetivo por ejemplo si a tu público objetivo le gusta es de 35 años y le gustan los viajes muy probablemente no se conecte a la misma hora que se conecta un público de 25 años que le gusten los videojuegos entonces es muy importante que tú hagas ese análisis y que posterior a ello puedas organizar el calendario páginas web que te ayudan con esos horarios existen en internet existen muchísimas empresas que hacen análisis del mercado y te pueden determinar por los tiempos de uso quiénes son los grupos objetivos que se conectan por rangos horarios eso lo puedes obtener pero en el peor peor de los casos que no tengas dinero para hacerlo la invitación es que quizás tú puedas revisar el análisis y la métrica de tu misma red social y que tú vayas viendo el comportamiento si publico esta hora me va mejor o me va peor y vayas haciendo ese análisis comparativo con los propios datos que te va generando tu propia red social Miguel por motivos de tiempo te parece si contestamos las últimas dos preguntas antes de finalizar la actividad perfecto dice Gonzalo crees que es necesario utilizar por ejemplo la metodología Austin Walder BMC para diseñar tu plan de marketing mira realmente todo va a depender de lo que tú quieras hacer yo en este caso estoy dando unos tips como muy básicos para una estrategia estándar pero todo va a depender de quién seas tú como empresa cuál es tu producto cuál es la forma de trabajar hay muchísimas metodologías esto es como es como 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 los tips básicos pero hay muchísimas metodologías en el entorno que tú puedas utilizar entonces no quiero disgregarme usa esta o usa la otra yo creo que es una cuestión de análisis propio de cada empresa y que cada uno determine la forma en la que quiera trabajar lo importante es que sea la metodología que utilice tenga parámetros estratégicos que te permitan medir que te permitan conocer al buyer persona y que te permitan darle forma y base a tu estrategia de marketing y la última pregunta que es de Krasna Buratovich que dice específicamente para Instagram cómo atacar correctamente los cambios de los algoritmos de la plataforma ya que uno puede ir como avión con estrategia y después se cae pues lo decía al principio del webinar lamentablemente los procesos comunicativos en esta época en específico van variando muchísimo y las reglas nos cambian a diario entonces también les decía que el establecimiento de la estrategia no es algo que debemos escribir en piedra es algo que debemos ir construyendo día a día debemos ir viendo cómo funciona el algoritmo viendo cómo funciona el público qué está gustando qué pegó qué no pegó y en función a eso ir tomando las mejores decisiones entonces si el algoritmo cambia y no tienes los resultados ideales entonces hay que estudiar el algoritmo ver cuáles son las nuevas características importantes para la visibilidad que está ofreciendo Instagram y trabajar tu estrategia en función a ello no podemos escribir nuestro paso a paso en piedra tenemos que ir día a día analizando nuestro entorno y tomando las mejores decisiones para nuestro caso las mejores decisiones y tomando